Música fantasía número 4, nombre de la música, la emboscada de Oberon, autor Marcus, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto dramático misterioso. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música